Tiene los ojos Manuela Manuela, más grande que el corazón Manuela, está llorando mujer Un barco de un amor Amor que no pudo ser Amor que nunca existió Luego una marina voce Que si viene y que si va Que si viene y que si va Luego una marina voce Que si viene y que si va Luego una marina voce Que si viene y que si va Que si viene y que si va Pero cuando van las doce, nadie las puse a llorar Pero cuando van las doce, nadie las puse a llorar Manuela, empieza a llorar como es, juntada con un amor Amor que no pudo ser, amor que nunca existió Esperanza los cristales, a que nunca volverá A que nunca volverá, esperanza los cristales, a que nunca volverá Esperanza los cristales, a que nunca volverá A que nunca volverá, bordando vos iniciales En la cena de San Juan, portando dos iniciales En la cena de San Juan Manuela, que está llorando mujer, juntada con un amor Amor que no pudo ser, amor que nunca existió Nadie ronda su carcela, ni envía carta de amor Y envía carta de amor, nadie ronda su carcela Nadie ronda su carcela, nadie envía carta de amor Y envía carta de amor, y sin embargo en Manuela Sigue viva la ilusión, y sin embargo en Manuela Sigue viva la ilusión Manuela, que está llorando mujer, juntada con un amor Amor que no pudo ser, amor que nunca existió